Bueno, aquí continuamos en Barra Salada, admirando esas olas que nos llevan, ay, 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 que cerquita, casi nos llegan, donde estamos, ve, nos dicen que el mar está llenando. Guau, ay, casi, 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 sí, ay, para qué deja casi, si más me lleva, si más me lleva la ola, le digo, por decir casi, 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 aquí vengo, dijo la ola, vamos a ir a, ay, nos va a llevar a donde, ni a Lupita, tú ese, no, vamos a ir a ver los remendar, vamos a aprender a remendar, ah, vamos a aprender a remendar, pues, ¿Y usted? ¿Ya aprendió algo? No, yo no. Ah, pues vamos a aprender, como usted dice. Vaya, está bien. ¿Qué le pasa, don Adonai? Quiere comer más gelatina. Ah, ¿y a dónde venden gelatina? Ah, bueno, ya vamos a ir a comprar, yo también quiero gelatina. Así es que estos son, son por equipos, unos remiendan, redes, otros, o son los mismos que entran a pescar, no? El mismo que lleva la red y a pescar, ese mismo le toca remendar. Ah. Es muy diferente cuando nosotros le llamamos pan anzuel ya. Sí, sí. Porque solo llevan la cuerda con un anzuel y ya lo tiran con el coca. Ya. Ese es diferente porque, ahí no les toca remendar. Ajá. En cambio con redes, sí. Porque siempre se daña, que se les traba algo, se rompen. Sí, se traba, o el mismo pescado lo rompen. Ah. Tienen que remendarlo porque si no la vuelven a llevar así, se les va. Vaya, por gusto. Sí, por gusto, va. Ay no. Por eso les toca remendarlo. No, hay tantas horas que van, verdad, mar adentro. Imagínense que los señores que ya se van a ir en una hora y vienen mañana a las ocho de la mañana, ¿viste? A esta hora, señora. Les toca pesado. Es pesado, pesado, riesgoso. Sí, bastante, ¿verdad? ¿Es el único trabajo? Sí, claro, acá sí. ¿El mar? Sí, el mar. ¿Es la fuente de ingreso que tienes? Sí, en blanco. Sí, claro. Aquí están remendando. Claro. Así es, así veo. Son varios, ¿verdad? Sí, sí. Como ya se van a ir. Ah, ya se van a ir, están preparándose. Se les ayudan a acelerar la lámina. Ah, ya. Ahí viene Don Will. Don Will, que nos ayudó con la lámina, con la pila. Sí. Ahí está Francisco Adilio, bajo la sombra, disfrutando. Bueno, ¿qué tal? Preparándose para irse. Ya casi. Ya casi. Descansando un ratito. Descansando. Porque de ahí a desvelarse toda la noche. Sí, así veo. Sí, así veo. ¿Qué haces Don Will? Don Will, no se nos esconda. ¿Cómo está Don Will? Bien. ¿Y usted? ¿Va a ayudarles ahorita también? Sí, voy a ayudarles, vamos. Ah, vaya. Sí. ¿Usted puede remendar? Sí, podemos. ¿Ya aprendió también? Ya aprendió. Sí. Todos aquí los que vivimos en la playa, podemos. Ah, sí, ¿verdad? Eso toca. Sí. Ahí vamos a ayudarles a remendar. Sí, está bien. Vamos a ver. Aquí el equipo de jóvenes con permiso, Don Will. A ver, a pedir volado acá. Acá se llenó. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? Gracias, bien. ¿En el trabajo de siempre supongo? En el trabajo de siempre. ¿Siempre les toca hacer esto? Siempre nos toca hacer esto. Wow. ¿Y usted va a entrar al mar o no? ¿O solo les ayuda a remendar nada más ahorita? No, trabajo aquí. Ah, trabaja acá. Sí, trabajo. Dentro, al mar y salgo. Ah, también. Ah, vaya. Sí. Anda, ven. Sí. ¿Claro les abunda? No. No mucho, pero ahí estamos. Sí, miren. ¿Puedo enfocar un poquito? Sí, claro. ¿Por qué no? Vamos. Sí. Por si nos piensa contratar. Ah, vaya. Está bien. Yo quiero aprender, pero estoy viendo. Sí, con gusto le enseñamos. Gracias. Con gusto le enseñamos. Y tienen que revisarla todita para ver dónde tiene otra. Sí, lo que vamos diciendo es... ¿Algo otra parte dañada? Sí, esto. Estas son las partes dañadas. Ah, sí. Ahí está. Ahí está. Sí, claro. ¿A corregirla? Sí. ¿Para que no se escapen los pescaditos? Para que no se escape ninguna. Sí, tienes razón. Ah, ¿lo cortan? Sí, lo rectificamos. Ah, ya. ¿Usted es originario de acá, de Barra Salada? Exacto. Sí. Qué bien. Soy originario de aquí, nativo. ¿Nativo? ¿Desde pequeño aprendió este oficio? Desde pequeñito, desde que tenía 10 años. ¿Su familia también se dedicaba a la pesca? ¿Su padre? No, no, no. ¿Con alguien más aprendió usted? Con mi tío y a otras personas que me enseñaron. Ah, vaya. Ahí le quedó grandecito ya el pedazo que tiene que replicar. Sí. Esto es lo que... Ahí ya quedó limpio, listo para arreglarlo. Sí, sí, está grandecito ya. ¿Y ese tipo de aguja? ¿Cómo se llama? Aguja. ¿Aguja? ¿Solo así? Aguja. ¿Aguja para...? Para trabajos artesanales. Ah, ya. Para pesca, exactamente. Sí. Diferente a la aguja capotera. Sí, exacto. Diferente. Sí. Comúnmente nosotros la pedimos allá donde la compramos como aguja para remendar. Ah, ya, ya. Ajá. Está bien. Ya amanece y no puedo hacer un nudo de eso. Sí. No, así no cuesta. Bueno, como nosotros ya pueden. Sí ya pueden, claro. Qué práctica. Y es trabajo de todos los días o a veces no. No, no de todos los días. Es solamente cuando... Tienen diferentes redes, tienen diferentes redes y digamos que mañana llevan otra. Diferentes redes y diferentes tipos de pesca. Ah, ya. Ajá. Pero cuando les toca remendar, les toca. Nos toca remendar. Sí. Y hay veces que solo nos toca remendar de puro fall como dicen. Ajá. No agarran nada. No agarramos nada. Sí. Sí. Como cuántas horas aproximadamente pasan adentro del mar. 12 horas es lo más que nosotros pasamos. 12 horas. Ah, ya. Hay quien que pasa más. Sí. Pasan 24 horas. 36 horas así, 48. Bastante. Pero nosotros solo 12 horas no más. Ah, qué bien. Está bien. Entramos en la tarde y salimos el siguiente día en la mañana. Sí, sí. Porque ya pasar 48 horas no debe ser nada fácil. Sí, ya pasar 48 horas. Ay, no. Hay que ir bien preparados para preparar comida ahí adentro. Sí. Claro. Sí. ¿Y qué tipo de comida llevan ustedes? Digamos que van por 12 horas. ¿Qué es lo que llevan? Ah, lo que comemos aquí todos los de la barra. Pescado. Pescado, frijoles. Ajá. Humildemente. Sí, claro. Así es. Con la satisfacción que ha ganado con el sudor de su frente, como dicen. Exacto. Sí. Honradamente. Honradamente. Eso es lo bueno. Sí. ¿Cómo es su nombre, perdone? Giovanni Salvador. Don Giovanni Salvador. Ajá. El salvador de las redes, la está rescatando. El salvador de las redes. Está bien. ¿Y esta es la misma que él está remendando también? Sí, la misma. ¿Están los dos remendando la misma? Sí, la misma. Uy, pero es grandísima. ¿Todo eso que está en el suelo es la misma red? Sí, todo eso que está en el suelo es la misma red. Y allí está la otra parte, esa parte de ahí. ¿Y también esa? Qué barbaridad. ¿Cuántos metros mide? Tiene 15 metros de alto. ¡Guau! Por 300 metros de largo. ¡Ah! ¿Solamente 300 metros? Así es. Qué barbaridad. Y don Francisco Adilio anda aprendiendo cómo remend las redes ya. Sí. El papá le va enseñando. El papá le va enseñando. Está bien. 300 metros es larguísimo, ¿verdad? Sí, 300 metros. Sí. Y hay algunas que son más largas. Ah, ya. Tienen 450. Ups. Ha de ser carísima una red de ese tamaño. Sí. Son educadas. ¿Verdad? Sí. Sí. ¿Y las pelotas ustedes se las ponen? Sí, nosotros. Ajá. La verdad es que le hacemos esas cebaderitas para que no se salgan. Ah, ya. ¿Podemos ir a ver las pelotitas? Sí, claro. Con permiso. Sí. Pasa. Pasa. Aquí están las pelotitas. Aquí me enseñan las pelotitas la niña Jenny. Dan ganas de ponerse a jugar para niña Jenny. O sí, o no. Va que sí. Hay que llevarla. Alguna vez jugó con... Ajá, cabal. ¿Alguna vez jugó en la piscina con una pelotita de esa? Ella le pregunta. ¿Verdad que sí? Jeje. Ay, qué rico está comiendo este niño. Ya me dieron ganas de comer gelatina. Jeje. 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 Vamos a ver. Hola. ¿Te va a comer también gelatina? Jeje. 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 Ay, tan bello compartiendo con Rosy. Ay, no, no la quiten. No, no, no. Devuélvansele a Francisco Adilio. El niño quiere. Ya vamos a ir a comprar, Rosy. Ya vamos a ir a comprar, Rosy. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está? Por aquí. ¿A usted lo tiene solito a este lado? Solito. Me han dejado. Imagínese. Pero también en el mismo oficio. En el mismo oficio. A usted ya la hemos entrevistado, ¿verdad? Sí. ¿O no? Ve que sí. Me parece conocido. Sí. De la Blanquita. Ahí, ¿verdad? Ajá. Eso creo yo. Sí. ¿Y qué tal? Ya casi termina la tarea con la red. Por ahí estamos. Queremos poner un parchecito y tenía una aguja ahí. Ah, ya. Sí, hombre. Pero ya casi el parchecito lo pone y termina. Sí. Está bien. Un hoyito ya. Un hoyito. Veamos dónde está el hoyito. Ah, si ese es un hoyito. Ups, un hoyote. Qué grande. Un parchecito. Un parchecito. Un parchecito. Un parchecito. ¿Cómo es su nombre? Francisco Ovidio. Don Francisco. Mucho gusto. Francisco Ovidio. Sí, allá. Y por ahí anda Francisco Ovidio. Casi le pusieron su nombre. Sí. Por ahí anda Don Francisco Ovidio. Teoas. Mira, hola. Teoas. 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 Meca.